Por eso les anuncio que hemos decidido modificar el plan de Navidad y en los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, sólo podrán reunirse 6 personas en vez de 10, que era la propuesta inicial y de un máximo de dos grupos de convivientes. Somos conscientes de las complicaciones familiares que esta medida supone, además lo digo como miembro de familia numerosa, comprendo lo que significa no poder estar con todos nuestros seres queridos en estos días tan especiales. Pero hay que pensar que es mucho más importante evitar los contagios, evitar la enfermedad, evitar al fin y a cabo el COVID-19.